Estamos con todo, wey. Shhhhhh. Esto es lo que a mi me gusta, wey. Vuelale, vuelale, peguele un olor ahi, wey. 1.50. Vaya, cuéle, wey, va. Eh, wey. J, Má, vey. J, 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 J. ¡Eh! J, 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 J. La caleta va a salir. J, 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 J. Dale lo que es. Dale, a que, lo que están viendo ahí, wey. J, 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 J. J, 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 J. Oye, la cagaste, pe. Ay, qué rico te ha quedado. Me hace daño de esta, vos que eres de torito, deja no te hace daño. J, 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 J. J, J, J.J, J, J, J.J. Y ha estudiado también. No. Ay, pero te ha quedado rico yo. Bueno, mejor se arruina, hermano. Así es. Aquí estamos con un Brogue, que lo conocemos desde años, hace más de 30 años, bro. Que es el Rafael Bracuelo. ay señor como sufro hijo de pollo si calia de tragos dice qué rico esos churrasco papá aquí mi nave o mar segura te va a matar el cuchito allí de todavía en el barrio calvario y probó a poco mire aquí está mire aquí está la fritada cuántas las chicharras vaya otro rato todo venir qué onda cómo estamos todo bien julio al canal de gringo de cerro se ve estamos celebrando 7000 suscriptores el día de hoy gracias y mire un traguito chinchimba saludos y aquí le tenemos al puer como es al cuerpo el cuerpo quiero un poquito quiere el sabor a coco ahí lo tienen y quien pidió pollo quien pidió cuche vaya mire el único lugar yo conozco donde hacen cerdo a los caballos a los caballos no me hacen cerdo a los caballos olviden los hombres que hace el cerdo pues mire chula uy qué rico de este carajo coño dijo la teto y por qué hubiera poco mire dale vuelta yo solo para ver mire le vamos a dar vuelta al cerdo nomás para que vea sobe niña guau 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 qué ricura el paco cañestro a qué huele mirave saludo hasta madrid españa brother mirave a qué huele paco cañestro mirave a cuche papá miralo ve bella y a cerdo grigo buenas tardes hoy está en un buen sitio de las aves de todas saludas un abrazo para mi linda gente de españa y aquí está el chancho al chanchaval ancha se acuerda la canción tan chaval ancha cántela me dice una señora te ayudo si ponte se llamaba a ver con nombre le habían puesto el pobre por ahí sabe rico ella mire y mire sabe que este puerco es de los originales miren usted ha visto la película avatar va pero la la del planeta mire mire el carbón de abajo ese efecto verde es la manteca del cerdo mire y mecánico paco cañestro placer saludarte hermano bendiciones gringo y huele bien ricura papá afritada a chunchucuyo pero de puerco no hombre esto sí está rico felicidades producirte ni suscriptores de gringo del cerro vamos por más así es quizás pero ahí me va a matar ese y vamos a ver qué más tiene por aquí aquí tienen lomos de cerdo y chicharrones fritadas vamos por más lleve pago cañetro mecánico de apertura saludazo desde madrid españa sara dice hola mi estimado pago cañetro un caluroso saludo hasta la madre patria y ahí está chicharrón y antes de que comiera el lomo relleno vamos aquí tenemos aquí el panel pan el relleno aquí está una agüita de piña me imagino que este piño es chicha es chicha o es a ensalada gringo hoy no huele a mí pero no papá huele a chicharrones a cuchillo aquí también